Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo el pack opening por estos jugadores what if que salieron estamos primero en la cuenta de edu que tiene 13 sobres, vamos a abrirlos a ver si le toca algo, son los sobres de sus recompensas que los guardamos para el día viernes obviamente porque pues son, es mejor abrirlos este día, espero toque algo porque realmente su cuenta ha tenido mala suerte por favor gente irles diciendo, dejen su like en este video, comenten ustedes si les salió algo, si abrieron sobres, que les tocó también gente por favor compartan estos videos para llegar a más gente, me ayudaría muchísimo si me siguen en mis redes sociales que están en la descripción Twitch y Twitter, que pues la verdad ahí me gusta un poco más interactuar con la gente, sobre todo en Twitter, ahí pues solemos ahí me mandan mensajitos les puedo ayudar, hablamos, así que bueno gente, ahí están mis redes sociales en la descripción, también que dejen su like y pues vamos a, ya comenzamos con los primeros dos sobres y la verdad algo F, algo F estos sobres así que una vez abiertos estos dos F, vamos a seguir abriendo y pues continuamos y nos toca algo un poco más tocho caminante, el primer caminante en esta cuenta, es el primer caminante en un mega pack, uy va a ser Oblak, no? espero que sea Oblak, si, es Oblak, dije espero que sea Oblak porque siempre me confundo con, creo que Handanovic es el otro y la verdad Oblak vale más monedas, es media más alta, por lo menos es algo, la verdad para lo que sale en esta cuenta está bien este ola, que honestamente está bien, son sus moneditas, no? así que vamos a seguir abriendo bueno gente, ya estamos aquí con los tres sobres más tochos que tiene Edu, son los tres sobres de 50 mil monedas son sobres, realmente tochos, recuerdo que en FIFA pasados estos sobres de 50 mil eran hiper top y después ya fueron saliendo pues los de 100 mil, última y tal y estos fueron quedando tal vez un poco más atrás, pero sigue siendo sobres muy buenos honestamente son, o sea, son sobres que tienen bastantes jugadores, vean aquí está un Mertens que no está mal, o sea, no es lo mejor de la vida el Mertens la verdad, pero no está mal pero le quedan dos todavía dos tiros en el cargador es que esta cuenta no salen caminantes, honestamente esta cuenta está agafada de los caminantes no sé por qué, esta cuenta el año pasado tenía un montón de suerte, no sé por qué este año no tiene nada de suerte bueno gente, último sobre de la cuenta de Edu si no sale nada, que os espero que salga algo de todas maneras vamos a ir con mi cuenta principal a ver si a mí me toca algo no lo puedo creer, honestamente no me lo creo, un caminante nada más, o black espero que esta carta sea algo bueno goresca creo que es, no? goresca 1084 bueno, es vendible, no? es vendible pero es sorprendente la suerte que tiene, o sea, la mala suerte que tiene este año pero bueno gente, vamos a mi cuenta principal a ver qué nos toca bueno gente, ya estamos aquí en mi cuenta principal también se me olvidó mostrarles que salió el día de hoy aquí un caputo what if, hay 7 días para hacerlo no es la carta más complicada de hacer ven, lo más difícil son, anotarán 10 partidos distintos pero solo son 5 victorias realmente es una carta sencilla y yo creo que vale la pena hacerla yo si me la voy a hacer, sobre todo es un 1.87 que puede subir hasta 89 y caputo es una carta que yo llegué a usar años anteriores y es muy bueno realmente me gusta, es una carta que me gusta, así que yo recomiendo que la hagan este Veneto, pues yo no lo he hecho, pero ya salió hace unos días lo voy a terminar haciendo y pues el 1 de plata también siempre se hace, no? así que una vez dicho esto vamos a abrir mis sobres en la cuenta principal yo tengo 34 sobrazos tengo packs ultimates tengo bastantes cosas, incluso gente incluso estoy, yo creo que me voy a hacer los packs de 25 más 83 y 25 más 82 de los tokens, porque ya tengo los tokens entonces voy a ver ahorita que me sale y yo creo que voy a hacer menos gente así que vamos a abrir estos sobres y si me va haciendo cositas las voy a ir dejando bueno gente, ya estamos aquí con los últimos packs es puro pack tochísimo 3 packs de 100.000 3 packs ultimates y los 2 packs especiales estos de 25 jugadores más 82 y más 83 lamentable que ni un caminante gente ni un caminante vamos, el primer caminante espero sea especial ah, es de la Champions, no? ah, Kulibaly no, ni siquiera es Kulibaly es, ah, es fake caminante en el pack de 100.000 fake caminante que je es intransferible este sobre vamos a guardarlo voy a dar estos en una mejora y ahorita regresamos gente segundo pack de 100.000 vamos a ver si toca algo tocho también hice los packs de 25 jugadores porque hay un Team of the Week interesante otro caminante por favor que es especial no y está el evento por eso lo hice pero realmente ahorita no me está costeando no me ha salido nada bueno por lo menos llevan dos caminantes no? este Laporte bueno, Gaiasfi caminante no lo contaría como caminante porque ni para SBC este Laporte si está bien ni lo esté sobre ya es transferible así que ya mejor un poco la verdad ya ya es un paso adelante vamos al siguiente pack de 100.000 gente por favor dejen su like suscríbanse es un pack muy tochos que tengo comentenme que salió ustedes si los llegaron a abrir otro tercer caminante estamos en racha gente estamos en racha los tres caminantes en tres packs de 100.000 está muy bien creo que es Courtois Courtois ok, me da 89 89 tienen Courtois creo 89 bien y un 85 no está mal son medias SBC no está mal no está mal no está mal vamos con los packs Ultimates pack Ultimate empezamos por el de en medio dos de estos packs creo son intransferibles dos de estos packs Ultimates así que uff cuarto caminante seguido creo que es If este ¿no? If creo que es If creo que es If si Rodrigo de Paul Rodrigo de Paul de 84 algo valdrá porque es un If de 84 ojalá y venga y llame a su amigo uy piazón atrás ojalá y venga y llame a su amigo a su amigo que está en What If en carta What If que sería el otro argentino de ah se me fue el nombre ahorita pero es un jugador tochito es un jugador tochito Pereira voy a traer esto es una mejor agente y pues ahorita volvemos bueno gente segundo pack Ultimate supongo que también va a ser intransferible este pack Ultimate también es intransferible yo creo oh ya no camina solo falta que este sea el transferible porque no camina solo falta que este sea el transferible porque no camina bueno es intransferible Douglas Costa Saúl bueno bueno son jugadores Douglas Costa por lo menos es usable Tadich Reguilón ya saben gente voy a ir a entregarles todo por ahí voy a buscar donde entregarlo y ya volvemos bueno gente último pack de 100.000 este es el transferible porque es el pack por primera división que te dan así que este pack si es transferible camina bien camina ya vieron se nos había cortado la archa de caminantes espero que sea Yves por lo menos ¿quién es este? ¿quién es este? ah Haller me estaba asustando por un momento dije Mbappé Mbappé no está Yves Haller bueno ok es caminante M84 creo que detrás puede venir algo más tocho puede no estoy asegurando puede por lo menos eso ya vale monedas uy Berisha uy Terstegen no estuvo tan mal el pack Terstegen porque es transferible gente este pack fácil fácil saco 150.000 monedas buen 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 pack que buen pack por fin un pack decente que buen pack gente vamos a abrirlo de 25 más y ahorita volvemos bueno gente pack 25 más 82 espero no salgan tantos jugadores repetidos espero si usted diga si usted ya va a abrir este más 82 y más 83 y que le salió obviamente camina bueno se imagina que no caminara ay ay que cojones ay que cojo un Keylor un Keylor en serio en el pack 25 más 82 un Keylor un Keylor un Modric dos caminantes nada más medias 85 mucho 82 o unos 83 no 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 que cojo voy a hacer voy a entregar estos que pasitos estos en en un icono o en algo el Bulaya tal vez voy a buscar que hago con estos gente y ahorita volvemos bueno gente último pack así que dejen su like ahora sí comenten y suscríbanse y con este pack nos despedimos pack de 25 jordas más 83 lamentable este pack opening la verdad los caminantes sí caminantes pero oh 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 que tocó 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 cante pensé que era cante gente pensé que era cante les meló pensé que era cante que pasaría si ay gente que sé que era cante igual esta es buena carta porque dudo que suba no lo sé es que no está un poco tan difícil meter 6 goles en 5 partidos para un equipo pero no sé qué tan buen rendimiento esté dando el nisa según yo andaba mal tiene buenas stats 4-4 le falta algo de ritmo algo de defensa para ser un poco más top en el tema box tubos pero además está muy bien yo creo que esta carta sube de medias va a estar muy top me la voy a guardar obviamente o black game llorizo no está mal no está mal varios 84 otro javier repetido digo continha repetido a charles adán que se petido mutiño costi creptido bien bien no está mal me alegra este pack porque por lo menos en el último tiro en la última bala logramos sacar algo top gente así que bueno hasta aquí como mencionada me despido gente dejen su like comenten los que no se percibieron más videos no olviden seguirme en twitter que está en la descripción y en twitter que también está en la descripción y hasta la próxima chau